¿Está pensando en comprar carro? No se pierda esta gran oportunidad y visite la 15ª Feria Automotriz Expo Car que se lleva a cabo en el Centro Comercial San Silvestre, donde podrá escoger entre las 17 marcas disponibles para adquirir el vehículo de sus sueños. Claro que sí, llega a Barranca Bermeja la 15ª versión de Expo Car Mi San Silvestre. Esta es la única feria automotriz de la ciudad y la región del Magdalena Medio. Esta importante feria inicia hoy miércoles 13 de septiembre y estará hasta el próximo sábado 16 de septiembre. Muy contentos porque en esta versión de Expo Car tenemos gran presencia de las más importantes marcas del sector automotriz. Vamos a mencionarlas por supuesto, nos acompaña Codísel, Nissan, Kia, también nos acompaña Mitsubishi, nos acompaña Mini Cooper, BMW Motorrad, nos acompaña Cupra, BYD, Seat, Audi, Peugeot, Jeep, Fiat, Volkswagen, BMW, Mazda y Autofinanciera. Asesores de esta gran variedad de marcas están esperándolo para que adquiera los mejores modelos, con lo último en tecnología, para su comodidad y la de su familia. Sí, algo muy importante para destacar de Expo Car Mi San Silvestre es que en un solo lugar convergen las mejores marcas, entonces las personas que están interesadas en cumplir ese sueño de tener ese vehículo, no solo para ellos sino para su familia. Aquí en el Centro Comercial San Silvestre van a encontrar no solo la exhibición de vehículos, sino todos los asesores que serán los encargados de dar la información pertinente con respecto a los valores, a las formas de financiamiento y por supuesto esas necesidades también y características que tiene cada vehículo y que se adaptan no solo a ellos sino también a sus familias. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche los barranqueños podrán disfrutar de Expo Car Mi San Silvestre en su decimoquinta versión. Acérquese a la plazoleta externa, entrada número 2 del Centro Comercial San Silvestre y allí podrá observar esta gran variedad de vehículos disponibles desde este miércoles 13 hasta el próximo sábado 16 de septiembre en la decimoquinta versión de Expo Car Mi San Silvestre.